¿Qué quieren Rolly y Bipo hoy en Basilea? ¿En mayo no hay carnaval ahí? Raro. Bueno, viajar en tren siempre le gusta a Rolly. Y le fascinan esos letreros en las estaciones. En Basilea se alojan en el bonito Hotel Victoria. Pero eso seguramente no es el motivo del viaje. ¿Será que solo van a ver esas entradas bonitas que se pueden apreciar ahí? Lo dudo. ¿Y ahora qué? Ah, mira. Se encuentran con amigos, Olivia, Carmen, Santiago, Nuno y el recién nacido Rafael. Y también Gusti está ahí. Señor Gusti, Esther está fumando. Y Esther no está lejos. ¿Este? Todos juntos toman el tranvía número 8 al Markplatz. ¿Pero por qué? Aquí hay demasiada gente. Seguramente ya adivinaste por qué Rolly y Bipo viajaron a Basilea. No es cierto. En Basilea se topan Suiza, Francia y Alemania. Y ahí hay un maratón que pasa por los tres países. Rolly corre los 10 kilómetros. Rolly lo termina en 57 minutos y un segundo. Con eso, Rolly llega al rango 16 del grupo de su edad. Felicidades, muchacho. Un pequeño aperitivo en el Victoria y luego almuerzo en el tren de regreso a Zurich.